... Soy Justin Tevez, candidato al Consejo Municipal de Santa Bárbara en el 2009. Soy nativo de todas las vidas en el condado de Santa Bárbara. Me crié haciendo surf en nuestras aguas costeras y participante en ligas deportivas locales. He servido como director técnico y mentor de jóvenes dentro de la comunidad. Como muchos de ustedes, estoy preocupado por el futuro de Santa Bárbara. Estoy cansado de estar sentado sin hacer nada y observar a los políticos profesionales, gastar dólares en los impuestos de manera irresponsable y luego poner el presupuesto en peso en las espaldas de los ciudadanos de Santa Bárbara. Ha llegado el momento de volver a los términos básicos y tener un gobierno local que se enfoque en la infraestructura básica. Hace que nuestras carreteras sean funcionales, que los senderos para bicicletas sean seguros, que nuestras playas sean limpias y que hagan este un destino turístico primordial en todo el mundo. Para lograrlo necesitamos evitar tener un déficit de presupuesto insostenible que gasta en el gobierno excesivo, ya que permitir que el espíritu independiente de Santa Bárbara prospere y progrese. Debemos entregarle nuestras nuevas prioridades a las fuerzas policiales y debemos parar el enfoque generador de ingresos que asustan a los turistas y poner seriedad para los crímenes violentos. En Santa Bárbara tenemos un problema de pandillas. Debe ser enfocado con liderato fuerte. Creo que yo puedo proveer ese liderato. Debemos reservar el centro de la ciudad a su gloria pasada, haciendo que sea un lugar amigable a los comercios y los clientes, permitiendo que los ingresos, los impuestos a la venta se regeneren a sí mismos a través del ciclo comercial y natural. También debemos preservar la identidad cultural de pequeña ciudad aquí en Santa Bárbara y mantener alejado sin mía de distancia de Los Ángeles. Yo amo Santa Bárbara y usted también. Un voto por Justin Tevez es un voto por libertad. Esto significa libertad sin un gobierno municipal insolvente, administrado por políticos extracelosos, con agentes de intereses especiales. La libertad sin los gastos en rojo con un consejo municipal que no responde al público. Libres sin calles inseguras y sin criminales violentos que andan libres. Libertad sin ser el blanco de generación de ingresos para la ciudad. Y por sobre todas las cosas, libertad para tener nuestra opinión en el proceso de gobierno municipal, ya que trabajaré para escuchar a los ciudadanos de Santa Bárbara y cuál es la visión de ellos para el gobierno municipal. Soy Justin Tevez y espero recibir su voto para el consejo municipal de Santa Bárbara. Gracias por ver el video.